Soy la comandante de la Guardia Civil, Verónica Isabel Guillén Malagón y en los próximos minutos les voy a hacer una pequeña exposición sobre la Guardia Civil, las formas de ingreso en la Guardia Civil y los lugares en los que ustedes pueden encontrar información para precisamente el ingreso en la Guardia Civil. La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad pública de naturaleza militar que forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestra misión se encuentra recogida en el artículo 104 de la Constitución Española y es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Además, realizamos otras misiones específicas como son las derivadas de la legislación vigente de armas y explosivos, la vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías interurbanas, la conducción interurbana de presos, la custodia de las vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos y aeropuertos, así como cualquier otra instalación que por su interés lo requiera, velar por la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, el resguardo fiscal del Estado y todas aquellas actuaciones encaminadas a prevenir el contrabando. A continuación abordaré los empleos en la Guardia Civil, las formas de ingreso, las especialidades y cómo informarse de las convocatorias públicas de acceso. El cuerpo de la Guardia Civil, dada su naturaleza militar, se estructura jerárquicamente en empleos, de acuerdo a su grado de responsabilidad. Los empleos, a su vez, se encardinan en escalas, siendo la de oficiales generales la de mayor responsabilidad. El acceso a las enseñanzas de formación de la Guardia Civil se realiza por concurso-posición, a la escala de cabos y guardias y a la escala de oficiales sin titulación universitaria previa. En el primer caso se cursará un año en la Academia de Baeza, en Jaén, a la que seguirá un año de prácticas en las unidades. En el segundo caso, en la escala de oficiales, se cursarán dos años en la Academia General Militar de Zaragoza, a los que seguirán otros tres en la Academia de Oficiales de Aranjuez, en Madrid. Aquellos guardias civiles que deseen ascender podrán hacerlo de dos maneras. La promoción interna consiste en el acceso y superación del curso de formación de la escala inmediatamente superior a la que se pertenece. El cambio de escala consiste en el acceso y superación de la enseñanza de formación de la escala de oficiales. Al cambio de escala podrán optar los miembros de la escala de cabos y guardias y miembros de la escala de suboficiales que estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias oficiales que reglamentariamente se determinen. Los requisitos generales de ingreso son los siguientes. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas. Poseer nacionalidad española. No estar privado de los derechos civiles. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas. Tener cumplidos 18 años en el año de la convocatoria. No superar la edad de 40 años para el acceso directo a la escala de cabos y guardias. Y poseer la actitud psicofísica que se determine. Para el proceso selectivo del año 2017 se ofertaron 1.801 plazas que se distribuyeron del siguiente modo. 905 plazas para acceso libre. 721 plazas para personas procedentes de las Fuerzas Armadas. 175 plazas para alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. Hubo un total de 39.287 aspirantes. Y finalmente ingresaron 1.587 hombres y 214 mujeres. Pueden ver en pantalla los estudios finalizados tanto de las personas que se inscribieron para la oposición como de los que finalmente ingresaron. Para el cumplimiento de nuestras misiones genéricas y específicas, los Guardias Civiles podemos formarnos en más de 14 especialidades. Nuestros puestos de trabajo se distribuyen a lo largo de todo el territorio nacional, estando localizados el 70% en localidades de más de 20.000 habitantes. Realizamos trabajos de información. Tenemos estadistas, profesores, informáticos, investigadores, patrones de embarcaciones, pilotos, desactivadores de explosivos. Para ser Guardia Civil solo se necesita tener una gran vocación de servir. La agrupación de tráfico tiene encomendada la vigilancia y control de la seguridad vial en nuestras carreteras. Entre sus objetivos está el hacer cumplir la Ley de Seguridad Vial y Transportes. Los agentes de tráfico son los encargados de instruir diligencias e informes en caso de accidentes, además de auxiliar y proteger a los usuarios que lo necesiten. Seguridad ciudadana constituye la columna vertebral de la Guardia Civil. Su movilidad y distribución posibilita su presencia en toda la geografía española. Especialidad por excelencia. Se caracteriza por el trato cercano con la población y el profundo conocimiento de su demarcación. Además de prevenir el delito, también realiza labores de auxilio y protección al ciudadano, siendo esta también una obligación de todos los miembros de la Guardia Civil. Entre sus cometidos están la vigilancia y protección de los núcleos urbanos rurales y vías de comunicación no cubiertas por la agrupación de tráfico, la protección de edificios e instalaciones, la escolta de explosivos y el mantenimiento del orden público, entre otros muchos. Esta es la granja 괜찮아. Gracias por ver el video 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 Y la vigilancia y protección del patrimonio natural e histórico sumergido La relación entre la Guardia Civil y el mejor amigo del hombre Se remonta al año 1948 Creándose puestos y destacamentos con perros Para perseguir delincuentes y controlar costas y fronteras El servicio cinológico apoya a otras unidades en la localización de drogas, explosivos o dinero En la búsqueda de personas desaparecidas en catástrofes y rescates Y en otras actividades acordes a sus capacidades En 1951 se creó la Escuela de Adiestramiento de Perros en El Pardo, Madrid Siendo este el primer centro de adiestramiento de España El servicio de montaña actúa en zonas que por su dificultad requieran una especial preparación física y técnica Y el empleo de medios adecuados Prestan auxilio a personas accidentadas, perdidas o aisladas en zonas de montaña y lugares de difícil acceso Además, velan por la conservación de la naturaleza y el medio ambiente Y realizan servicios de orden público en competiciones deportivas de montaña y demás deportes alpinos La Guardia Civil tiene de forma exclusiva Todas las competencias en materia de armas y explosivos Las intervenciones de armas Repartidas por todo el territorio nacional Son las responsables del control en la fabricación, circulación y posesión de todo tipo de armas y explosivos El servicio de información dirige la obtención de información sobre organizaciones terroristas y paramilitares Delincuencia organizada y grupos mafiosos, entre otros Esta información es tratada y analizada por agentes especializados para su utilización operativa Además, colabora activamente con otros servicios de información e inteligencia extranjeros La unidad de reconocimiento del subsuelo se encarga de la seguridad En las redes subterráneas de los edificios públicos protegidos por la Guardia Civil Además, confeccionan informes de seguridad Realizan reconocimientos preventivos Y apoyan los diferentes dispositivos de seguridad que se establezcan El servicio fiscal previene y persigue el tráfico de drogas y el fraude fiscal en coordinación con el Ministerio de Economía y Hacienda Ejerce la función del resguardo fiscal del Estado en comandancias costeras, aeropuertos y recintos aduaneros Nuestras fronteras y las de la Unión Europea llevan a la Guardia Civil a mantener relaciones con organismos nacionales y extranjeros Debido al actual auge de la inmigración irregular y el narcotráfico La Policía Judicial cuenta con agentes especializados en la obtención y recuperación de pruebas La investigación y la instrucción de diligencias para dar apoyo directo a la autoridad judicial Dispone de grupos especializados en la lucha contra la delincuencia organizada La violencia de género, la piratería informática y los robos de obras de arte En los laboratorios de criminalística se analizan las distintas pruebas Mediante avanzadas técnicas para la confección de informes periciales La Guardia Civil posee diversos centros de formación a cargo de la Jefatura de Enseñanza Su objetivo es la preparación para el ingreso o ascenso a las diferentes escalas del cuerpo Así como el aprendizaje de procedimientos y técnicas para formar parte de algunas especialidades Además, posee un sistema de formación para escalones superiores de mando y estado mayor La Guardia Civil colabora activamente en diversas misiones de paz en el extranjero Para proteger los derechos humanos y preservar la paz ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Asesora y moderniza a otros cuerpos policiales y verifica la protección de derechos humanos en misiones policiales civiles Como policía militar, colabora con otros países para hacer cumplir los mandatos de los organismos internacionales Y también ejerce funciones de seguridad en diversas embajadas La Unidad de Acción Rural se creó en 1982 bajo el nombre de Grupo Antiterrorista Rural Se trata de una unidad operativa concebida y organizada para asumir cometidos de lucha antiterrorista Están especializados en la ejecución de operaciones que entrañen gran riesgo y requieran una respuesta rápida El servicio marítimo vigila las costas en prevención de actividades como el narcotráfico y la inmigración irregular También vela por la conservación del medio ambiente y el patrimonio histórico sumergido Y hace cumplir las leyes de pesca y tráfico marítimo Para ello, cuenta con modernas patrulleras que operan en aguas territoriales Y dispone de buques transoceánicos para misiones de mayor envergadura El servicio de desactivación de explosivos está formado por equipos TEDx Que se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional para una mayor eficacia y rapidez Su misión es detectar, desactivar y analizar artefactos explosivos de todo tipo La unidad de defensa NRBQ es la respuesta de la Guardia Civil a la creciente amenaza nuclear, radiológica, biológica y química Los grupos de reserva y seguridad son unidades especializadas en el mantenimiento y restablecimiento del orden público Otra de sus misiones es la de proteger y dar seguridad a las altas personalidades Además, refuerzan los servicios de otras unidades y colaboran con Protección Civil y otros organismos en casos de grave riesgo y catástrofe El Escuadrón de Caballería es una unidad a caballo especializada y con las mismas competencias que los grupos de reserva y seguridad A pesar que el caballo ha estado presente en la Guardia Civil desde sus orígenes No fue hasta 1958 cuando se creó el Escuadrón de Caballería Es también una unidad de honores y protocolo en actos de especial relevancia y fiel reflejo de una larga tradición en el cuerpo La unidad especial está concebida para realizar misiones específicas de alto riesgo y peligrosidad Actúan dentro y fuera del territorio nacional, en operaciones antiterroristas y contra el narcotráfico En casos de secuestro de rehenes y desequilibrados mentales especialmente peligrosos Y en la protección de altas personalidades ante amenaza inminente de atentado El anuncio de las convocatorias públicas de acceso a la Guardia Civil puede consultarse en los siguientes tres puntos de información El anuncio de la convocatoria de acceso a la Guardia Civil se publica en el Boletín Oficial del Estado y en la página web oficial de la Guardia Civil Asimismo, también puede consultarse en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil Personalmente o por vía telemática También pueden realizar esa consulta por teléfono Yo, sin embargo, que se ve lo que se dé derلا, la Guardia Civil se presenta por teléfono Que se pertene en el contexto y asegú rę Rublo A предescripción features de la П En HUD čsud que al months de la Guardia Civil a la Concepción de Estados Unidos